Ok, ya es 2024 y han pasado casi 11 años desde la salida de este legendario juego. Y es más que obvio que ha sido recorrido hasta lo más profundo de sí. ¿Y qué creen? Yo recién lo estoy jugando. Pero como vimos en las dos entregas anteriores de esta miniserie, no será solo jugando niveles bases, sino que también probaremos las respectivas versiones de 2024. Bueno gente, ¿cómo estáis? Espero que bien, porque yo estoy de maravilla. Y no tengo palabras para agradecer todo el apoyo que le han estado dando al canal durante las últimas semanas. Gente, los quiero mucho. Y ya saben qué hacer para que sigamos creciendo. Ahora sí, no le voy a dar mucha vuelta a esto, ya saben cómo funciona. Vamos a jugar, en este caso, el nivel de Polar Gaze y vamos a jugar su respectiva versión en 2024. Y le vamos a dar en 3, 2, 1. ¿Preparados para este nivel? Un nivel bastante memorable, porque para los que vieron el trailer de este juego, este nivel salió en el tráiler. Y es bastante bonito jugar, y además la música me encanta un montón. O sea, no sé cómo explicarlo, pero es muy buena. Damos clics por acá para no morir, evitar partirnos la cara. Damos otro clic más. Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto por aquí, por acá, por acá, por acá. Y llegamos a la nave. Bueno, ya saben que en estos niveles hay que usar mucho nuestro poder. Un poco, unos cuantos clics, y ya está. Pero la versión 2024... Cogemos la monedita, y veremos qué tal. Sí me acuerdo de la moneda acá. Así que casi no hay problema, es justo acá. Efectivamente, la tercera moneda sí me acuerdo, y es bastante complicada. Entonces vamos a darle un poquito de oportunidad. La moneda acá sí es bastante complicada, así que voy a intentar sacarla. Sacamos acá, sacamos acá. Si me acuerdo que le salto, bien. Ok, 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 puede ser, puede ser, puede ser. Estamos acá, 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 acá. ¡Uy! Saltamos, saltamos. También congelo el dedo. Me da un ataque. Y encima es el nivel base, eso es como que... Me va a raro. Saltamos, saltamos. ¡Tun, tun, 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 tun! Vamos, Polar Gaze. Un intento, y nos dieron dos íconos. Tres monedas, cien orbes, y tres estrellas. Y tenemos una nueva rueda. Ya ven que no fue necesario tanto poder para el nivel de Polar Gaze, pero sí que nos dieron bastantes recompensas. Lo que sí quiero decir que ese nivel sí me costó un poquitito encontrarlo, porque estuve viendo bastante niveles de 2024, pero que no me convencía como tal. Y este fue el que más me gustó de todos. Lo que sí, antes de iniciar ese nivel quería decirles que voy a estar en directo estas últimas noches, porque ya como que ya corren horarios. Y sí, va a ser en la noche, porque casi no hay un momento en el que pueda meter los directos, así que va a ser en la noche. Para los que quieran verlo, pues, agradecido. Y decidí que probablemente haga directos de Geometry Dash jugando así niveles random para subir mi cuenta de nivel. Ahora sí, vamos a darle al nivel. Ok, el nivel otra vez. Este sí tiene monedas, si no me equivoco, no me fijé. Es que se me acaba de olvidar todo, en un segundo. Y me gustó bastante el diseño que tiene este nivel. No estoy seguro si es 2024 y acabo de ver que no hizo 2017, así que voy a suponer que sí. Esta música es muy buena, lo siento, pero es que es muy buena. Ok, volvamos a la parte de aquí. Aquí no sé cómo será la moneda, aunque va a ser un poco más complicada. Supongo que no hay moneda. Y me morí. Es impresionante la rapidez con la que me olvido de las cosas. Y no, no es que tenga algún tipo de enfermedad. Volvemos a la parte de acá. Ya sabemos que no hay monedas, así que no hay que complicarnos tanto. Lamentablemente. Por aquí, otro cliccito más. Por aquí, bajamos rápidamente. Uno más, uno más, uno más. Por aquí también. Ok, llegamos acá. No creo que esté el para saltar, pues no. Creo que era obvio. Ok, esta parte más tranquila. Y llegamos casi al final de todo. Uy, tres monedas. ¿Ya ves que sí había tres monedas? Hecho por Soy Esteban GD. Dos intentos. 168 saltos. Y un tiempo de dos minutos con 16. Y ahora estoy pensando que quien lo verificó el nivel lo puso al final. Para que las pueda coger más rápido. Quiero creer eso. No quiero creer eso, digo. Y bueno, ha estado bueno el nivel. Vamos a dejar su respectivo like. Y vamos a dejar sus estrellas. Vamos a dejarlo como, obviamente, un normal. Bueno, easy, easy. Porque ha estado fácil. Y no quería irme sin personalizar mi ícono. Y este está bueno, pero no. Me voy a quedar con el aquí. Me gustó más. La nave, si no me equivoco, me dieron una. No, fue una bol, si no me equivoco. Sí, fue una bola. Y bueno, creo que por el momento no hay mucho más que podamos hacer. Lo que sí, estuve recolectando unos cuantos colores. Así que probablemente que aquí ya tengo algunos cuantos colores más. Pero aún no son todos los necesarios. Así que voy a seguir ahorrando las cosas para ver qué tal y qué ícono nos podemos armar al final. Así que nada, gente. Espero que les haya gustado un montón. Ha sido otra vez un poquito corto. Pero ya saben que estos videos van a ser muy, muy, pero muy cortitos. Porque son niveles básicos. Lo que sí, he estado jugando niveles aparte de los niveles base. Y he estado ganando algunas moneditas para empezar a desbloquear cositas. Como puede ser esta zona de aquí. Para canjear cosas. Así que hasta aquí habría llegado. Nos vemos mucho, gente. Gracias por el apoyo. Si les gustó, ya saben qué hacer. Suscribirse. Y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y nos vemos la próxima. Bye. Chau. Chau.